¡Wow! Mira esa cara, Mónica. Tu sobrina, Zoe. Hola, decí. Hola. Hola. Feliz cumpleaños, decíle. Feliz cumpleaños. Bueno, acá a unos cuantos kilómetros de Argentina, pero con todas las ganas de vernos si Dios quiere el próximo año, te mandamos un saludo inmenso, en representación de los Brepe, que estamos acá, fuera del país. Te queremos desear un feliz cumpleaños. Creo que nunca estuvimos en un cumpleaños tuyo. Sí, cuando éramos chiquitos, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de un montón de momentos, de cosas lindas que vivimos con vos. Me acuerdo de las playas, me acuerdo de esas convivencias, cortas pero intensas. Así que qué lindo el regalo que te hacen tus hijos y qué lindo que estés con ellos. Así que que la pases muy bien, que la pases genial. Te queremos mucho. Tenés una sobrina fantástica, linda, simpática, como su papá. Obviamente el papá no soy yo, es un vecino que ya lo vas a conocer algún día. Pero bueno, Mateo en la escuela, por eso no está acá conmigo. Maya trabajando. El único vago de la casa soy yo. Pero bueno, te mando un beso gigante. Mónica, saludos a toda la familia. Que la pases genial. Y nos vemos pronto. ¿Una sonrisa? Chau, 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 chau.